Eran las 9 de la mañana de este martes y varios autos aprovechaban el agua del grifo que minutos antes fue chocado por el chofer de este vehículo. El incidente ocurrió en Capitán Guillermos con Claudio Bustos y las causas aún no han sido determinadas. El mismo propietario del vehículo atribuyó los hechos a un desperfecto mecánico. En ningún momento dado me pasó por la mente irme, son cosas que ocurren, nada más. ¿Simplemente perder control? Nada más, una falla mecánica. Consultamos en Aguas Magallanes las estadísticas de grifos que han resultado dañados durante el año 2019 y las cifras es alarmante, puesto que el 50% de ellos son producidos por choques. Como ya hoy día en la mañana pudieron ver ahí en Claudio Bustos, tuvimos un grifo roto producto de un choque de un vehículo particular. Esto del año 2019 tuvimos alrededor de 60 grifos dañados durante el año. De estos 60, aproximadamente 40 fueron producto de vehículos o de terceros que provocaron un daño. El resto es producto de rotura o fallas propias de los grifos que nosotros revisamos cada año. Hasta el lugar llegó personal de carabineros que les tomaron los antecedentes al propietario del vehículo. El personal de Aguas Magallanes solucionó el problema. Cabe ser presente que testigos del choque aseguraron que quien iba manejando el vehículo era una mujer. Situción que quedará en la duda, pero que de existir cámaras de seguridad en el sector podría corroborar dicha versión. Situción que sea mejor. Gracias.